Celebramos nuestra independencia, orgullosos de ser nicaragüenses, orgullosos de nuestros próceres y héroes, nuestras luchas soberanas, nuestra historia y victorias. Celebramos 201 años de identidad y amor por nuestra tierra. Del 10 al 18 de septiembre descubrimos los encantos de Nicaragua, la recorremos de norte a sur, del Pacífico al Caribe, disfrutando en familia, con los seres queridos, aprovechando los paquetes, excursiones, descuentos y promociones a precios accesibles sin IVA. Nicaragua con sus paisajes, sabores, gente amable que trabaja y se levanta cada día para forjar una nueva historia. Hacemos patria, forjamos paz en esta nación que es de todos y para todos. Nicaragua, única, original. Intur, Inifon, gobierno del pueblo presidente.